Hola a todos amigos, en este vídeo os quiero solucionar un problema que hemos tenido muchos al conectar nuestro Novation Impulse y no funciona, es decir, no lo detecta o a lo mejor sí lo detecta, pero no suena, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo he solucionado yo? He comprado un hub USB 3.0, que es esto Esto lo conocéis ya todos, ¿no? Supongo, es un hub USB pero tiene que estar alimentado por la corriente eléctrica, ¿vale? El valor de esto son entre 25 y 30 euros Yo lo compré en el corte inglés España a 30 euros, lo podéis encontrar muy fácilmente Le preguntáis, si os liáis mucho, si lo queréis comprar en tienda, pues le preguntáis al vendedor Quiero un hub USB 3.0 que esté alimentado por la corriente eléctrica, ¿vale? Que vaya al ordenador y al teclado, ¿vale? Si no, se lían, ¿eh? Tienes que aclarárselo Vale, muy bien ¿Qué hace este aparatito pequeñito? Pues le da la energía que le falta al Novation Impulse que coge bastante energía Yo ya sabía que un USB, un simple USB no le podía dar la energía que necesita porque tiene lucecitas, que si tiene botones iluminados tiene ruedas, tiene faders Entonces, era imposible que esté alimentado simplemente por un USB como te dicen en muchos, como se dice, anuncios de Novation Impulse No, es imposible, no puede estar alimentado así Entonces, tienes que comprar obligatoriamente esto Además, te lo recomiendan en la página web de Novation Impulse Dice, requisitos para que encienda Pues comprar un hub USB 3.0, ¿vale? O sea, que te lo ponen, no es ningún secreto, ¿vale? Pero tenemos, claro, que es que está todo en inglés y realmente uno no sabe qué comprar o cómo hacer esto, ¿vale? Vale, entonces, esto, cable azul al ordenador o PC según lo que uses tú PC o Mac, es decir, perdón y este USB, pues lo utilizamos para conectar nuestro teclado ¿Vale? Todo claro, ¿verdad? Está ahí Vale, recomendación No pongáis más cosas, es decir aquí no pongáis ni un USB ni otro USB Dejar, mientras estoy utilizando el Novation Impulse en este caso, 4961 pues no pongáis más cosas porque le estamos queriendo dar más energía a nuestro aparato es decir, no lo sobrecarguéis y ya está, lo dejamos aquí y ya está Eso sí, lo podéis utilizar cuando ya dejéis de utilizar el Novation ¿Vale? O sea, no es solamente para esto Y bueno, más cables y más cables Bueno, realmente es un poco incómodo tener tanto cable pero bueno, es la única solución que hay ¿Vale? Y como veis Ahora os puedo mostrar la pantalla de mi Mac Lo detecta perfectamente Espera, voy a bajar la luz Vale Lo detecta perfectamente Es decir, si nosotros le damos a probar configuración Por aquí, perdón Aquí Muy bien A ver si ahora Un momentito Vale, muy bien Como veis, lo detecta perfectamente Y le damos la energía que necesita ¿Vale? Y ya está Tened mucho cuidado con los cables ¿Vale? Porque si acaso se desconectan Que puede pasar Esto no es nada perfecto Y bueno, es la única solución que yo he encontrado realmente A este problema Da un dolor de cabeza que no veas Porque dices Estoy tocando Y se me desconecta ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para que no se me desconecte? Pues simplemente Era con ese aparatito Si, son 30 euros más Yo sé que Que Muchos decís Pues me he gastado Como 200 Pavos en esto Para tener que comprar un hub USB Pero bueno Es lo que hay, chicos Y bueno Espero haberos ayudado Con este pequeño problema Como veis ya Todo es más fácil Porque ya podéis trabajar sin cortes Y no es que sea una solución definitiva Es decir Alguna vez se os va a desconectar Pero es decir Se os va a desconectar Cuando estéis a lo mejor Haciendo cosas así En plan O pulsando muchos botones O metiéndole muchísima caña ¿Veis? Ahí O sea Hay que ser muy brusco Para desactivar la La energía Es como haciendo un corte de energía Se ha desactivado ahora Por ejemplo Pero le damos a la ventana MIDI Le damos a reexplorar MIDI Desde aquí Desde la ventana MIDI ¿Vale? Y ya está Y ya podemos volver otra vez a tocar Lo veis, ¿no? Sabéis como llegar a esta ventana, ¿verdad? Bueno, si no os lo digo, ¿vale? Tenemos que darle aquí Configuración de audio MIDI Espero que lo estéis viendo No sé si está enfocado Y le damos a ventana Y Mostrar estudio MIDI Y esto tenerlo, como se dice Minimizado ¿Vale? Para que lo tengáis muy a mano Lo minimizáis Y cada vez que eso os desconecte O lo que pasa O lo que sea, perdón Pues le dais a reexplorar MIDI Y ya está No pasa nada Y os dura siempre Es decir Si nosotros solamente estamos dando teclas Te va a durar un montón Pero si estamos metiéndole una caña bestial Así en plan, bruscamente Muy bruscamente Tienes que ser muy muy bruscamente Pues se os desconecta, ¿vale? Pero le dan la energía necesaria Para tú conectarlo Y empezar a trabajar Que eso es lo que estamos buscando todos ¿Vale? Es decir Si tú le das así tranquilamente Es decir No se te va a desconectar nunca Eso sí Pero si tú le das así muy muy fuertemente En plan A lo bestia A todo Sin control Pues Se os va a desconectar ¿Vale? Eso tenerlo muy claro Darle con calma Y ya sabéis que la música va con calma Así que no creo que nadie le dé así a lo bestia Pero es una Esa que no penséis que Que por conectarle un poco de electricidad Ya podéis hacer con el teclado lo que es de la gana ¿Vale? O sea Se puede utilizar pero con calma ¿Vale? Bueno amigos Eso sería todo Espero haberos ayudado con este pequeño problema Realmente no he encontrado ningún foro que me lo solucione Lo he tenido que buscar por mí mismo Y como no sé mucho inglés Pues Me he tenido que Ir a traduciendo cosa por cosa En algún que otro En la página web Y bueno Encontrar la solución por fin Espero haberos ayudado a todos Y nos vemos en un próximo vídeo Chao